Y una emergencia nacional fue decretada en el Centro Médico de Mayagüez, esto debido a que se han reportado cinco casos de pacientes afectados por la bacteria Baumanit, la misma que causó la muerte de 10 personas en el Hospital Universitario de Carolina. Los cinco pacientes fueron aislados de inmediato y al momento se investiga si las muertes de dos de estos pacientes fueron ocasionadas por la bacteria. Se informó que tanto la institución médica como el Departamento de Salud establecieron un protocolo para atender el asunto. Además, trascendió que mañana llegará al Hospital Mayagüezano un equipo del Departamento de Salud Federal especializado en asuntos infecciosos para trabajar con la emergencia. Las autoridades médicas informaron que la bacteria se registró en la unidad de cuidado intensivo del hospital. De los cinco pacientes contaminados, solo dos la contrajeron en la institución médica.